Lo hemos visto en Traffic y también en Black Hawk Down en la gran pantalla, pero su rol de Danny Taylor en la serie de televisión Without a Trade, que se transmite por CBS en los Estados Unidos y en Warner Channel para toda Latinoamérica, está cautivando a los telespectadores. Este año nosotros creo que... creo que caemos 15 o 16 en las posiciones de los ratings y... creo que 8 de las noches de las 22 semanas ganamos la noche, que es una cosa bien... casi increíble, un programa como Without a Trade que está en el primer año, nunca se ve eso, ¿no? La experiencia empezó antes de trabajar con Ridley Scott, empezó con Steven Soderbergh, yo hice la película Traffic, trabajé con Steven Soderbergh en Traffic y Ridley Scott me vio en esa película, entonces me dio trabajo en Black Hawk Down, y el productor de Black Hawk Down era Jerry Bruckheimer, y él me vio ahí, me hice amigo con él, y me parece que le caí bien porque me ofreció la parte en Without a Trace. Without a Trace, producida por Jerry Bruckheimer, reconstruye de manera cautivante todos los sucesos tras los casos de personas desaparecidas. Es un programa que la verdad que sí, afecta a mucha gente, y la gente que lo ven lo afecta mucho porque todo el mundo se puede imaginar, ¡wow! perder mi hermana o perder mi hijo o mi madre o mi esposa, y toda la gente que me ven en la calle o me ven, o sea, cuando los veo por ahí me dicen, ¡oh! me encanta su programa, porque yo me imagino perdiendo a alguien y me rompe el corazón. Enrique le da vida a Danny Taylor, un policía que utiliza mucho más su cerebro que su fuerza física. Bueno, Danny es un hombre que no dice mucho, pero cuando dice algo, la gente siempre le prestan atención porque es bien inteligente, es una persona buena, él es un miembro de un equipo de agentes del gobierno federal, de FBI de los Estados Unidos, que buscan a gente que se han desaparecido. Él le gusta lo que hace, y lo hace no porque gana mucho dinero, no porque lo hace famoso, esto o lo otro, es porque le gusta hacer lo que es propio y correcto, ¿no? Para reconstruir un día en la desaparición de una persona en la serie Without a Trace, el cronograma de detalles de cada minuto en las últimas 24 horas de vida de la víctima obedece a una simple regla, aprender quién es la víctima para poder encontrarla. Es un programa que me da una alegría en ser parte de él, y trabajo con unos actores que son increíbles, ¿no? Anthony La Paglia, que es un actor de primera clase, Marianne Jean-Baptiste, que fue nominado por el Academy Award. Es una delicia llegar al trabajo y trabajar con estos artistas que saben lo que hacen, casi son como cirujanos, ¿no? Es tan técnico, pero a la misma vez son tan abiertos y dejan su propio... No sé cómo explicártelo, pero son presentes de una manera que no se ve con muchos actores.